Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE pueden venir al restaurante La Sabana y les va a gustar mucho porque va a ser una presentación muy linda con otros dos escritores con diferentes temas. El tema de mi libro se trata de una experiencia que tuve yo cercana a la muerte. Sucedió hace varios años, solo que no había tenido la oportunidad hasta ahora que conocí a la editorial que incluye el señor Alejandro Aguirre, cual conocí en un evento muy bello. Yo me le acerqué con mucha emoción y le dije yo tengo un sueño señor Aguirre, siempre he querido escribir sobre este tema, sobre algo que me cambió la vida totalmente. Y él dijo yo, yo voy a trabajar con usted. Me llenó de mucho gusto y mucho apoyo y sentí mucha fe de su parte en mí. Y pues les digo que vengan a este gran evento mañana, va a ser el restaurante 4111 North Lincoln. Usted puede conseguir el libro en el evento. Si usted viene, el boleto le cuesta 49 dólares y en el boleto se les dará una copia del libro, cual yo les voy a autografiar y también se les va a servir unos aperitivos. Es un restaurante muy lindo y el dueño es un chef. También quiero platicar un poquito más del editorial. Es un grupo de personas que yo veo la pasión. Yo veo que quieren ayudarnos a todos nosotros que creemos que no vamos a tener la manera de hacerlo. Y yo lo puedo decir que ya lo comprobé. Y los invito para que ustedes también hagan de su sueño una realidad. Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias por su tiempo y apoyo. Hasta la próxima. Alejandro C. Aguera Publishing Editorial, CORE. Hello. My name is Diana Rodriguez. It's a pleasure to contact you guys and invite you to a presentation tomorrow, Saturday, here at the Savannah Restaurant. It's a presentation about my book, which you see right here. It was a total pleasure to be able to write down in words an experience that I had of a near-death experience a few years ago. That experience totally changed my life. It was a wonderful experience where my convictions, my faith and everything that I know and that I ever held dear was just confirmed in that experience. This book not only talks about my experience, it will show you and explain to you how you can lead your life in a much better way. It's a self-help book. So you can come here to the restaurant and you can buy a ticket. We still have several tickets available. You can just show up. You will pay $49. The book is in Spanish. With the ticket for $49 you'll receive an autographed book of mine that I will sign at the moment. And you will reserve some refreshments. So please consider coming. It is in Spanish, but it's a beautiful book. Hopefully soon I will translate it to English. But if you know any of Spanish, it's very basic Spanish. So I wanted to tell you that that the editor's group that helped me print this book is a very professional, responsible group that will help you make your dream come true of writing a book. If you've ever thought of maybe writing a book, please consider Mr. Aguirre. When I met him, he impressed me and I was very happy to have met him just a few months ago. So with that, I'd like to close and say thank you so much for this moment. And I hope to see you tomorrow. Have a nice afternoon. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE